El presidente Jimmy Morales desarrolló su agenda de trabajo en la gira oficial a París, Francia, la cual inició con una visita al Senado de la República Francesa, donde fue recibido por el presidente del Senado, Gerard Larcher, y abordaron temas relacionados con la participación de Guatemala en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCTE, el impulso de la iniciativa de gobierno abierto y la importancia de la transparencia en las relaciones internacionales. Fundamentalmente la ley que permite compartir información fiscal y financiera con Francia, con el propósito que eso, después de ser depositado aquí en OCTE, pueda sacarnos de un listado negro, en donde aparece Guatemala como un paraíso fiscal. Posteriormente, Morales se reunió con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, con quien coincidieron en la importancia de la participación ciudadana de las mujeres para generar condiciones de igualdad. Debido al liderazgo de Hidalgo en Francia y Europa, el gobierno de Guatemala le entregó la orden a Antonio José de Irizarry en el grado de Gran Cruz. Tomo como no solo un regalo, pero también como una invitación a establecer todavía más lazos con Guatemala. Aquí estamos, países amigos, ciudades amigas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el de Guatemala, Jimmy Morales, se reunieron para abordar las relaciones entre sus respectivos países y prestaron una atención especial a la lucha contra el cambio climático. El primer tema que hemos evocado es el del clima. Tanto el uno como el otro hemos recordado nuestra voluntad, no solo de confirmar, evidentemente, nuestra adhesión al Acuerdo de París, sino de ir más lejos todavía. Nosotros nos hemos comprometido a poder seguir luchando para que estos acuerdos firmados puedan ser realizados. La agenda de este día finalizó con la visita a la Biblioteca de Francia, al Departamento de Manuscritos y a la Casa de América Latina en París. Tanto el Senado como las autoridades locales y el mismo presidente Macron hicieron muy buena referencia a todos los logros y todo lo que se ve que Guatemala está haciendo. El presidente en funciones, Jafet Cabrera, visitó el proyecto hospitalario NACIR en Zacatepeques para verificar los avances en la construcción de las instalaciones. El centro asistencial puede atender a 30.000 personas al año en cuatro áreas, medicina interna, ginecobstetricia, pediatría y cirugía general. Así que podríamos catalogar este hospital como un hospital de segundo nivel de atención, lo cual indudablemente va a ser de gran valor para la población guatemalteca y para las poblaciones cercanas a este sector. El Ministerio de Gobernación, junto a la Unión Europea, entregó dos plataformas informáticas para fortalecer la gestión del sistema penitenciario. Con ellas se busca hacer eficientes los procesos, integración entre módulos y tener información oportuna y certera de presidios. Se han definido los protocolos, se ha establecido una fase piloto de implementación en el centro de orientación femenino.